Vuelve y quiero estar contigo Vuelve y calma esta ansiedad Vuelve y sálvame que muero En esta soledad que roba el valor a mí Sabes, pasa el tiempo y yo no te veo Cada vez estás más lejos Y yo busco más de ti Sabes, yo pensé que era más fácil Olvidar mi forma frágil De siempre bajar sin recibir Solo tú Es tú que me ilumina Mi pequeño carisma Aún recuerdo esa rutina De gozar cada mañana En los conventos más felices Fuiste, tuve, ser viva En nuestro amor ya no hay secreto Sabes todo de los dos Y de que afuera Nuestro miedo Vuelve y quiero estar contigo Ven y calma esta ansiedad Vuelve y sálvame que muero En esta soledad que roba el valor a mí Sálvame, pasa el tiempo y no te veo Cada vez está más lejos Y yo busco más de ti Porque Sabes Yo pensé que era más fácil Olvidar mi forma frágil Que siempre va así No hay siempresource Soló tu Es tú que me ilumina Mi pequeño carisma Aún recuerdo esa rutina De gozar cada mañana En los momentos más difíciles, fuiste tú ese mismo En nuestro amor ya no hay secreto, sabes todo de los dos Y de acá fuera nuestro miedo Vuelve y quiero estar contigo Ven y calma esta ansiedad Vuelve y sálvame que muero en esta tormenta Que roba el valor a vivir Vuelve y quiero estar contigo Ven y calma esta ansiedad Vuelve y sálvame que muero en esta soledad Que roba el valor a vivir El valor a vivir Mi